Hola Más Cósmicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video un poco cortito, pero con una herramienta muy poderosa que se usa en empresas, pero también la podemos usar nosotros para nuestro crecimiento personal y nos ayuda a conocernos, a ver ciertas áreas donde podemos mejorar y es una herramienta importantísima que nos va a ayudar con el amor propio que si no has visto mi video, un video que te hice con audios subliminales y afirmaciones para el amor propio, te dejo por aquí un enlace para que veas más y escuches este audio subliminal sobre el amor, la autoestima y bueno, sin más me presento, este es mi canal y subo videos nuevos todos los miércoles y todos los sábados y los domingos te invito a las meditaciones en línea completamente gratis y en vivo a las 14 horas con 15 minutos, tiempo de México, te conectas por eso es importante que actives la campanita de notificaciones que le des que te avise de todos los videos, todas las notificaciones y así, en cuanto yo estoy transmitiendo en vivo la meditación te avisa, te conectas y son gratis recuerda, cada semana trabajamos un tema diferente juntos, meditando, para ayudarnos bueno, sin más, comenzamos pues sí, alma cósmica, como te comenté en la introducción hoy te traigo una herramienta muy poderosa que nos va a ayudar con la autoestima, el amor propio y a enfocarnos, a conocernos mejor esta herramienta se llama FODA o DOFA, quizá lo hayas escuchado es básicamente un esquema donde dividimos en cuatro sectores para conocernos mejor te invito entonces a que vayas por una hoja y cuatro colores, pueden ser colores, plumones, lapiceros, bolígrafos, lo que quieras pero cuatro colores diferentes dos mil años más tarde muy bien, vas a dividir tu hojita en cuatro secciones ya la tienes dividida muy bien, ya que la tienes dividida en cuatro secciones lo siguiente que hagas es en la esquina superior izquierda pones como título FORTALEZAS muy bien en la siguiente esquina superior que es la esquina superior derecha escribirás OPORTUNIDADES como título muy bien nos vamos abajo abajo de FORTALEZAS escribirás como título DEBILIDADES y del otro lado en la esquina que te queda inferior escribirás AMENAZAS de esa forma tenemos el FODA hay otra a veces se pueden hacer en otro orden puedes poner primero FORTALEZAS abajo de FORTALEZAS OPORTUNIDADES al lado de FORTALEZAS pones DEBILIDADES y abajo de DEBILIDADES AMENAZAS esa sería otra forma FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS esa sería otra forma en la que la podemos dividir ¿de acuerdo? muy bien entonces en cada una de esas secciones vas a escribir lo que dice el título tus FORTALEZAS tus oportunidades tus DEBILIDADES tus AMENAZAS y las vas a escribir de un color diferente que te hagan reconocerlas o distinguirlas de las otras ¿de acuerdo? muy bien entonces vamos con las FORTALEZAS piensa por lo menos en 5 FORTALEZAS que tengas ¿y qué son las FORTALEZAS? bueno las FORTALEZAS son esas características que hacen que te destaques de las otras personas son esas cualidades que cuando alguien te ve sabe que aunque estés junto a tal o tal persona o cuando estás con tus amigos o con tu familia eso hace que tú destaques del resto te hace diferente de los demás así que piensa en 5 FORTALEZAS que tengas muy bien vamos a la sección de oportunidades para saber cuáles son esas oportunidades igual piensen por lo menos 5 te pido que analices en qué momentos cuando has estado o en tu trabajo o en tus estudios qué situaciones han hecho que aunque sea una situación quizá compleja tú logres salir de ella quizá tú reaccionas muy bien ante el estrés reaccionas muy rápido o en qué situaciones puedes tú sacar ventaja quizá tú sacas ventaja cuando los demás están exponiendo un tema tú primero analizas todo observas y después opinas y puedes sacar ventaja de eso porque primero analizaste toda la situación otra oportunidad que puedes tener es quizás que ante una situación de de un accidente tú con las herramientas que conoces de primeros auxilios puedes reaccionar tranquilamente o que tú ante accidentes o cuestiones estresantes primero haces respiraciones y sabes mantener la calma entonces puedes apoyar con mayor tranquilidad esas serían tus oportunidades así que escribe escribe por lo menos de tres a cinco que escribas ¿de acuerdo? muy bien nos vamos al área de debilidades las debilidades velas como áreas en las que necesites un poco de mejora como para ser una mejor versión de ti mismo en qué áreas te gustaría trabajar quizás necesites mejorar tu seguridad al hablar en público quizás necesites mejorar tus pensamientos que a veces son un poco negativos trabajar en la negatividad quizás lo que necesites es aprender un nuevo idioma quizás lo que necesitas quizás una de tus debilidades es que no sabes manejar quizás tu debilidad es que necesitas aprender cierta herramienta te cuesta concentrarte así que anota por lo menos también de tres a cinco debilidades y nos vamos por último a la sección de amenazas de igual forma escribirás de tres a cinco y bueno las amenazas serían situaciones externas que ponen en peligro que tú llegues a una meta puede ser la ciudad donde vives a lo mejor no es el mejor lugar para que tú aprendas o emprendas ese proyecto puede ser también que estás rodeado de un entorno negativo que tienes o estás en una relación tóxica que tienes algún problema físico con tu salud analiza cuáles son esas amenazas esos agentes externos que no te permiten avanzar una vez que escribes y realizas tu FODA con toda calma con distinción de colores muy bonito te pido que ahora te pongas a analizar ese FODA o ese DOFA como es conócete obsérvalo ya que sabes cuáles son tus fortalezas tus debilidades tus amenazas tus oportunidades entonces lo único que te queda ahora es crecer es expandirte de tus debilidades aprende y conviértelas en fortalezas tus amenazas como ya las conoces siempre puedes ir un paso delante de ellas o trabaja también en esas amenazas y a partir de ahora hazte más fuerte y con más oportunidades aprovecha al máximo tus fortalezas y tus oportunidades esto te permite conocerte crecer mejorar tu autoestima crecer como persona alcanzar tus metas y tus objetivos cuéntame alma cósmica si realizaste este FODA este DOFA si lo habías hecho antes que opinas al respecto si te gustó este video me ayudas mucho dándole un like dándole manita arriba y por supuesto que me comentes que opinas al respecto que lo compartas en redes sociales con tus amigos con tu familia de verdad conocernos es la herramienta más importante para ir creciendo y mejorando hasta ser la mejor versión de nosotros mismos comparte también en redes sociales y hablando de redes sociales te invito a que me sigas en mis redes sociales en caso de que aún no lo hagas todos los días en Instagram te publico una frase para motivarnos y en Facebook te publico información de talleres terapias cursos recetas canciones muchas cosas para ayudarnos y bueno también te invito a que me sigas en esta aplicación que te va a ayudar con meditaciones ahí subo varias meditaciones muy bonitas y muy buenas para sanar y crecer me encuentras como Alana Fernández así que te invito también a que por ahí me busques y escuches las meditaciones y si llegaste hasta el final de este video pues déjame un comentario de yo llegué hasta el final y déjame un emoji de estrellitas o de algún animalito que te guste y bueno si te gustó este video si crees que lo que brinda este canal es de utilidad te invito a suscribirte es totalmente gratis y además a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video te avise cuando está el nuevo video o cuando estoy haciendo las meditaciones en vivo así estás siempre enterado de toda la información pues alma cósmica espero que este FODA que se utilicen las empresas pero que de verdad es importante realizar nuestro FODA personal te ayude mucho para conocerte y crecer y ver cómo mejorar esa situación de debilidades y amenazas para que cada vez seas una mejor versión de ti mismo y alcances tus metas y tus objetivos bueno almas cósmicas muchas gracias por haber llegado hasta aquí sean felices y hasta el siguiente video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.